La vida sigue su curso, las noticias siguen copando esas portadas. Hoy no os vamos a hacer eco, vamos a seguir hablando de una trágica noticia que ha ocupado las portadas estos últimos días aquí en la provincia de Castellón y también fuera de nuestras fronteras con la muerte de la joven atleta Alba Cebrián de Les Alqueríes con ese paro cardíaco que sufrió mientras entrenaba el pasado jueves y a raíz de esto nos hemos interesado por estos paros cardíacos en jóvenes y sobre todo en deportistas. Queremos saber si esto tiene alguna explicación, si se puede prevenir o simplemente esto es algo que pasa y que no se puede hacer nada al respecto. Así que vamos a hablar con el doctor Alejandro Bellver. Él es el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General de Castellón. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Queríamos saber a raíz de esta noticia cuáles serían en primera mano los factores de riesgo cardiovascular en deportistas. Bueno, lo primero es lamentar, es decir, siempre la felicidad de una persona joven que ha usado mucha impresión y lamentar además es una compañera, pues eso, las condolencias a la familia, amigos y a los compañeros de urgencias de este hospital que es donde trabajaba Alba. Y después respecto a la pregunta que me hice, es pues bueno, en los deportistas depende de la edad, es decir, en pacientes deportistas menores de 35 años, la muerte súbita cardíaca normalmente se debe a unas enfermedades hereditarias, es decir, a una hemicardiopatía, a unas enfermedades eléctricas del corazón que son corazones sanos, pero tienen enfermedades de los canales de electrolitos y entonces eso produce pues arritmias ventriculares. Y ya en pacientes de más de 35 años lo más frecuente son las enfermedades arteriosclerosas, la cardiopatía y es que implica el infarto. ¿De esto, doctor, el cuerpo avisa o esto llega sin avisar? Hay casos que llega sin avisar, en algunos casos debuta, en otros sigue ahí síntomas de alarma que son, pues eso, fatiga de un deportista que de repente ha hecho un cambio, es decir, sin hacer cambio nota que no funciona igual, episodios de pérdida de confianza, mareos súbitos, no justificables o palpitaciones, es decir, notarse taquicardias o últimamente, como antes lo vemos, en pulsómetros que llevan los deportistas que a veces de repente tienen que, mira, no tocan sancio y de repente, pum, la frecuencia se me ha disparado. O actualmente con los sistemas que hay de electro que está devolviendo a la tecnología, se hacen electors y pesarritmias en este tipo de pacientes. Doctor, en estos días un poco la pregunta, conociendo la triste noticia de lo que le ocurrió a Alba, hablamos de una joven atleta, deportista, claro, con factores de riesgo muy pocos, una persona sana, muy joven y encima, siendo deportista, entendemos que con controles de salud que ella iba pasando poco a poco. Esto en los controles de salud se puede detectar. Se puede detectar en la mayoría, aunque no en la totalidad. Hay casos que inicialmente se dan situaciones concretas de mucho estrés, no es lo mismo una valoración cardiólogica que una valoración de estrés con una carrera, deshidratación o determinadas situaciones. Y a veces las pruebas que tenemos, las hacemos pruebas no invasivas, es decir, tienes que valorar el riesgo de las pruebas, es decir, las pruebas que haces que no sean lesivas para el cuerpo tampoco, en nuestra mayoría se detectan, aunque no la totalidad. Una cosa que sí que quiero añadir independientemente es que la actividad deportiva es beneficiosa. Eso tiene que causar trauma, es decir, esta situación y una persona deportista, pero la actividad deportiva es beneficiosa en todas las edades. Es una cosa que hay que insistir, porque mejora el pronóstico y la supervivencia de todos los pacientes. Hablando de la población en general, ¿cuáles serían los factores de riesgo cardiovascular? Lo que he comentado, es decir, en la gente joven, los factores de riesgo para tener una muerte súbita cardíaca son enfermedades hereditarias. Y en mayores, la cardiopatía isquémica es la fundamental, es decir, el tabaco, el control de la tensión, el control del colesterol, hacer un ejercicio progresivo, es decir, no pasar a hacer actividades excesivas, sin una adaptación al ejercicio, el habituallamiento, es decir, son factores muy importantes. Respecto a lo que me preguntabas antes de lo que es el seguimiento, es decir, en todo deportista de élite, en actividad, digamos, recreativa, no hace falta, pero lo que es en la actividad deportiva de competición, sí que es necesario hacer una revisión, y me se recomienda hacer una revisión con una evaluación de antecedentes que te aporten, si hay algún antecedente familiar de alguna causa de una enfermedad cardíaca hereditaria, después hacer un electro, eso es muy importante, es de las cosas que, aunque tiene sus limitaciones, es de las cosas que más rentable han demostrado, por otra parte una ecocardiografía, que a veces te puede mostrar una miocardiopatía, una enfermedad de nervios o de corazón, una displasia, y, por último, una prueba de esfuerzo clínica, en la cual, pues, no sé si hay actividades eléctricas, la tensión, escalonada, es decir, hay que individualizar. De luego, el electro es fundamental que sea, yo creo que en todos los pacientes que se vaya a hacer un deporte de competición mínimo, hay que hacer un electro, y hacerlo cada dos años, por lo menos. Si hacemos uno de estos controles que comenta, doctor, y detectamos que podríamos tener antecedentes o factores de riesgo importante, eso tampoco nos quitaría de hacer deporte, entiendo, tendríamos que continuar. Lo que hay que hacer ahí es hacer una valoración exhaustiva, es decir, porque cada paciente, y en vez de ayer nos meteríamos en situaciones individuales de cada enfermedad, hay pacientes que, pues, su causa, por ejemplo, es una original anómalona coronaria, y esos pacientes, dependiendo del tipo, igual tienes que intervenirlos antes de seguir haciendo la actividad deportiva, y hay otro grupo de pacientes que tienen una enfermedad que desencadena rindas con la actividad deportiva de esfuerzo, y en eso te toca contraindicarles la actividad deportiva, o decirles qué tipo de actividad deportiva. Hay tablas de decirte, mira, esto genera mucho estrés para el corazón, este tipo de actividad deportiva. El tenis individual, pues mira, el tenis doble, genera menos estrés. Y entonces, haces recomendaciones de decir qué nivel de esfuerzo, es decir, no es lo mismo hacer golf, que hacer triatlón. Entonces, depende, vas adaptando, pero primero tienes que hacer un estudio y decir, vale, importante, tengo síntomas, estoy haciendo una actividad deportiva de competición, tengo que hacer una valoración y parar primero. Y hacer una valoración. Y decir, vale, ahora ya sé qué es lo que tengo, y con esa valoración, tomar decisiones de qué tipo, para qué individualizar. Muy importante este mensaje que nos comenta el doctor y también la importancia del deporte para tener una vida más sana. Como nos comentaba el doctor Bellver, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General de Castellón. Doctor, ha sido un placer hablar con usted. Yo quería añadir una cosa más, que además es un programa de la sociedad española. Hemos hablado de la prevención, pero también es muy importante la educación. Una vez se produce la muerte súbita, es decir, la educación en la RCP, es una cosa que se debería, debíamos dar, incluirlo en la ofensa escolar, en los centros donde hay más riesgo. Y después la sociedad española introdujo un programa, un APP, que creo que es muy interesante, y que debían tener todos los ciudadanos para localizar lo que es un DEA, que es un desfibrilador externo automático, es decir, conectar los parches y seguir un libro de instrucciones de uno, dos y tres. Y estamos viendo que esto se ha implantado mucho y está salvando muchas vidas, no solamente de la actividad deportiva. Fuera de la actividad deportiva se está viendo mucho paciente que ha conseguido salir porque alguien ha localizado un DEA, lo ha puesto y ha salvado al paciente, cualquier ciudadano. Entonces hay una aplicación que se llama Ariadna, que te geolocaliza si hay un desfibrilador automático cerca de ti. Entonces, ante una parada tú puedes mirar la aplicación y decir, tengo un desfibrilador en el piso de abajo o una calle más allá. Ir, cogerlo, independientemente, iniciar la RCP, llamar al alumno 1 o 2, pero puedes ir, cogerlo, iniciar tú ya las medidas de reanimación. Bueno, pues esta aplicación Ariadna, muy útil y muy importante, como nos comenta el doctor Bellver, la anotamos para dar esa información útil del servicio público. Doctor, muchísimas gracias por la información y por la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.